El Ministerio de Educación convocó a nivel nacional el inicio de la primera convocatoria de las pruebas nacionales del nivel medio este martes, donde cientos de estudiantes participan. En este día estamos dando inicio a lo que es el proceso de pruebas nacionales del nivel medio. Estamos en uno de los centros C de Esteban en María Castillo. Ya todos los centros han iniciado en este momento lo que es el proceso. Gracias a Dios que todo ha salido normal, no hemos tenido niñas eventualidades y los estudiantes han acudido masivamente. ¿Cuántos días se estarán dando en su natura? En el día de hoy estamos iniciando con lengua española, en el día de mañana tendremos matemática, en el jueves tendremos sociales y el viernes estaremos culminando con ciencia de la naturaleza. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona